En estos días inciertos en que vivir es un arte, quisiera poder cantar en libertad expresarme, pues de todos he sabido que censuran una parte de las cosas que decimos los artistas y cantantes. Al compa Fermín de Negú por denunciar con su arte, a la gente uniformada, corrompidos y cobardes, le han acusado de violento, de rarito y de malaje, y así nos tratan al pueblo con engaños y a callarse. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quien sabe, de los amores, la injusticia y de su padre. Mi amigo Rubén Muñoz, un murciano muy entrañable, un sumiso y no violento de esa gente que tú sabes, cuando ejercía su derecho a poder manifestarse, se lo han llevado o esposao con violencia y mala sangre. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quien sabe, de los amores, la injusticia y de su padre. A mi amigo feliz ángel, una a la vez muy importante, como hermano solidario, yo ayudaba al emigrante, hasta que vino la justicia con torturas y calambres, con la intención de apagar la llama que en todo se arde. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quien sabe, de los amores, la injusticia y de su padre. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quien sabe, de los amores, la injusticia y de su padre. ¡Gracias por ver el video!